Y hoy visitamos otra vez al Buki. ¿Cómo estamos, Buki? Bien. Chócalo, Buki. Hoy vengo de parte de Amparo Prom. ¿Cómo has estado, Buki? Bien. ¿Cómo vas en la escuela, Buki? Cuéntame. Muy bien, don Luis. Y nos pidieron una ropa que vale 100 quechal, de unos chanquitos, que lo dicen porque no vamos a participar allá en San José, solo a dos, como mi otro hermanito y yo, que como estudiamos allá abajo y los pidieron, si no nos iban a dar puntos y es necesario, los dijeron y no tenemos visto nada, nada tenemos visto y no, no tenemos visto y no podemos hacer nada porque si no, si no hacemos esa actividad y nos quitan puntos y no nos dan a dar puntos y es necesario los puntos. Necesario pues para poder ganar, ¿verdad? ¿Y tu mamá no te ha apoyado? Bien, mi mamá sí, pero o sea que el dinero es que nos falta porque como tenemos que comprar el dinero que nos dejó él cuando vino, compramos comida porque como mi papá o sea que nos sacó mucho y compramos comida y la gente estaban diciendo que mi mamá se iba a casaquear con los hombres porque que no se estaba en la casa, pero mi mamá a lavar iba, iba a tortear aquí tres guacales de masa de la gente, se gana la vida y los, doctor, mi abuelita, o sea mi propia abuelita, le iba a contar a usted que ya no los venía a visitar porque dice que usted como, me dice que mi mamá como malgastaba el pisto y no es don Wes, compraba comida y ella compraba comida y hasta estaba diciendo que si, que si usted también apoyaba unos par de bloques, como ese día se iba a caer uno de mis hermanitos ahí ve, en el pozo y no hay bloques, nada y no sé, diga que los apoyen unos par de bloques, con unos par de bloques ya nada pasa va, y dos quintales de cemento como dos quintales se va a ir, se va a ir, vamos a ver, mostrame, aquí se iba a quedar tu hermano, que es el más chiquito? si, el más chiquito, como solo tarro, ahí veis, maio, iba a pasar de largo, ahí está el tremendo agujero, el pozo, si, ahí está el pozo, ya se iba a caer, ¿dónde se quedó? ahí se quedó, trabado, si, yo lo estrabé y lo vine a dejar con mi mamá, el más chiquitío? si, el más chiquitío, ala, y donde estaba tu mamá? mi mamá, yo estaba en la casa, ni cuenta si yo? no, porque como estaba torteando, ah, va que te diste cuenta Buki? si, o gritó tu hermanito, gritó, pero por eso les estoy diciendo que los apoyen los par de bloques, tan siquiera con eso que los ayuden, par de bloques para poner así, digamos una abriga, ah, pero eso es brocal, lo que decís vos, bro, brocal, ajá, ajá, ve que llega como a esa altura más o menos, ve, para poder sacar agua, si, para, ve como ahí está la bomba, ajá, como esas bombas, con, con donde estaba trabajando yo, compré esa bomba, porque lo estaban dando barato, si, en que tal, ah, la compraste vos? si, lo compramos, vos compraste la bomba entonces para sacar agua? si, porque como me veía cansado de estar tanto sacando agua, ajá, mejor lo compré con mi pisto, con mi sudor, dijo uno, ajá, lo compré, si, ajá, de todo lo que has trabajado, compraste la bomba? si, compré, y compré uno de mis par de pollo, ah, si? compré, cuantos pollo compraste? dos, dos pollitos? si, ya están grandes, ya están grandes, ¿es para comer? si, para poner, criar? para comer, para comer, ya están grandes, ya están grandes, ya están grandes, ah, esa es la, entonces la, el afán aquí del buqui, dice que si le podemos echar la mano aquí, para tener un brocal, eh, porque pues ya se iba a ir a, ahí sí que al orificio ahí, del pozo, un hermanito, el más chiquitito, cuantos años tiene tu hermanito, chiquitito? tiene dos, dos años, sí, santo dios, es el que se iba a caer, dos y medio tenía, dos y medio el que se iba a caer ya, santo dios buqui, vaya que no pasó más en todos buqui, no y, no nos pasó nada, ajá, ah, bueno, este, como, no me pensé mal lo que pasa, esta es una puerta y lo regalaron, una pata, una pata, y la se pusieron para mesa, ah, o sea que la, lo que era una puerta antes, aquí les está sirviendo de mesa ahora, ah, y las patas esas, ¿dónde las encontraron o qué? este los regalaron, regalaron las patas, mi tía, ah, regalaron cuatro patas, no, de mesa, sí, de mesa, y, y esta es una puerta, sí, una puerta, ah, y ahora le sirve de mesa, sí, lo sirve, está algo flojita, va, sí, está algo flojita, ¿quién la hizo, vos no, tu mamá? mi mamá lo hizo, ah, tu mamá, sí, me interesa, buena tarde, buenas tardes, ¿cómo lo baño, Teresa? bien, por aquí, mire, ahí haciendo maravillas con lo que quedó ahí de una puerta, sí, para hacer una mesa, sí, le dije a mi nene, como, esta, esta era una puerta, ajá, y doña Elena nos regaló esta, esta puerta, ajá, entonces me dijo, mira, mamá me dijo, una señora es hermana de mi suegra, entonces me dijo, allá tengo unas cosas de esos, de, de mesa, ¿cómo se llama esas cosas de, de las casas, pues, son barandas de las casas? ah, las barandas, sí, 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 y me sacó cuatro, acá hay otras dos, y me los regaló, ah, entonces fue lo que, sí, pues, y usted las clavó y todo, y vine, yo le dije, no tengo clavos, le dije, aquí tengo unas, unas 16 clavos, mira, ahí está, aquí, todo está flojo, lo dejo, todo flojo, ah, sí, ah, pero, ¿sirve doña, doña Teresa? entonces, como, como los, como el buques, no, así pues, si él les hace aquí su deber, y si los nene están almorzando, le mueven, no, y, cuando allá ve, en la mesita que usted nos regaló, los patobos regaban así sus frescos, y se pueden mojar sus cuadernos, entonces le dije, no, ya porque tía Elena nos regaló eso, hacemos, lo le dije, lo empezamos a hacer los dos, entre los dos, y todo mi sobrino, ah, bueno, entonces ahora ya, allá es donde ellos escriben ahora, o sea que esta mesa les sirve de comedor ahora, para comer, para comer, y la mesa que les traje yo, para escribir, la mesa que les envió ahí Amparo Prom, les sirve ahora de escritorio, digamos, es la que está aquí adentro entonces, ah, vean ustedes, aquí están, si puedes, aquí están, ve, la mesa que envió Amparo Prom, muchas gracias Amparo, cómo le ha servido aquí a estos niños, y ahí están con todas las mochilas, y todo el material didáctico, qué bueno doña Teresa, que aprovechen al máximo allí, lo que les envían los suscriptores, sigan que para la gente sea una burla don Luis, ¿por qué? porque fíjese que, ¿quién se burla doña? muchas personas, ¿por qué se burlan? se burlan porque nosotros hablamos así en este video, ¿ah sí? solo cuando nosotros pasamos, nos quedan mirando duro, empiezan a tirar mal hablada, pero, como digo yo, si me están regalando esta ayuda, yo los agradezco demasiado, los agradezco con todo mi corazón, y que Dios los bendiga a las personas, que tritican detrás de mis espaldas, y los que me miran, para lo que ellos miran todo, porque dice que todas las personas que están ahí abajo, y los que están aquí arriba, miran todos los videos, y cuando yo voy a dejar a mis niños, se me quedan mirando de pies a cabeza, y empiezan a hablar entre, entre así, entre ellos mismos, y no sé, y después me hacen con un mal gesto, pero, como digo yo, no es de sus bolsos, que ellos están saliendo, para que me lo están regalando, es de la bolsa de aquella persona, que Dios le ha tocado su corazón, de ayudarme, ellos, como ellos tienen sus maridos, en los Estados Unidos, o porque ellos tienen, que le den gracias a Dios, porque ellos tienen, como salir adelante, pero si ellos están hablando mal de mí, porque yo tengo un montón de hijos, y tal vez, no sé, yo no entiendo, por qué ellos hacen así, si ellos, yo no de ellos estoy dependiendo, yo dependo de mí misma, y como digo yo, y que Dios le bendiga a esas personas, a los que me mandan esta ayuda, a mis hijos, y yo los agradezco, con todo corazón, yo no les puedo pagar, pero Dios, algún día ellos, él lo va a pagar, lo va a pagar con creces, ajá, y como le digo yo a mi nene, déjalo papá, mamá fíjate, es eso, ahorita mi hermana me dice, mira, la mamá me dice, allá abajo, está en el tambor de hablarme, déjalo, le digo, sí, me dijo, déjalo, porque está mirando los videos, ah, le digo yo, pero como digo yo, de ellos no dependo, yo dependo de mí misma, si yo trabajo, yo torteo, es para mis hijos, porque ahora con las cosas que están caras, don Luis, no alcanza el dinero, yo como un quintal de maíz, cada 15 días, o cada, o si no, más de así, a mediados de 15 días, se me termina el quintal de maíz, pero yo, no ando dependiendo de la gente, que me estén murmurando por detrás, o que me murmuran, o que me tiran un chiflete, cuando yo paso a la parte, como dijo mi suegra, sí, voy a parar a don Luis, que ya no te dé ayuda, ¿por qué? porque vos lo malgastas, ¿en qué lo malgasto? yo malgasto, en detrás de mis hijos, porque cuando ellos van a la escuela, yo les compro pan, les compro, a ver qué les mando, ya gasté dinero, y a veces no, a veces no tengo, a mediados de quincena, o a mediados de semana, no tengo, a veces se me terminan las cosas, porque ellos, ellos don Luis, ellos no, no me está preguntando, ellos cuando miran ellos, que hay comida, ellos comen tres huevos, o dos huevos, ¿por qué? para entonces yo miro, que tengo dinero, yo les compro, porque usted me dijo, para algo le puede ser, claro, es para comer, pues, para lo que les sirva, pero ya mi suera, eso no dice, que dice, que qué hice yo, con todo ese dinero, dice, que qué tanto, que lo hago, dice, pero ella no se da cuenta, mi necesidad, que paso mi hogar, porque si yo luego, le voy a contar, de nuevo, dice, es mentira, si mi hijo, te da suficiente gasto, es pecado, porque si yo le enseñaría, la boleta de él, por ahí está tirado, es de 110, que sacó una semana, porque se cayó, y se raspó todo de aquí, se cayó, y no falló, falló tres días, tres días falló, solo 110, sacó a la semana, que alcanza don Luis, será posible, alcanza el dinero, no alcanza, y para que ella, anda, anda diciendo, que le va a parar a usted, que le va a decir, mire don Luis, como digo yo, yo nunca le he ido a molestar a ella, que le digo, mire mamá, deme esto, porque yo mamá le digo, mire mamá, deme esto, deme esto, porque su hijo, esto, esto, no, yo trabajo, yo torteo, yo lavo ajeno, para, para poner otro poquito más, con mis hijos, porque son seis hijos, que tengo, y ya, pero ya ellos son, se pueden hablar ahí, yo no sé, pero como digo, yo no, yo no dependo de ellos, así es, yo no dependo de la gente, que me murmura, yo lo que le digo, don Luis, yo lo agradezco, a esas personas, que me están mirando, y lo que me mandan, lo que me están mandando, es que ayuda a mis herencias, yo los agradezco, con todo corazón, don Luis, yo los agradezco, porque ellos, me están echando la mano, con mis hijos, porque yo no puedo, antes, antes, si usted, yo no es para que lo sepan, la gente, ¿verdad? Antes, yo pasaba, mucha necesidad, en mi hogar, pero de que usted, ha venido aquí, usted me ha ayudado, demasiado, a las personas, que le han enviado a usted, me han ayudado, demasiado, porque si yo tengo, a veces, cuando usted me ha dejado, ese dinero, yo lo que hago, agarro 200, le digo, oye papá, voy a traer esto, y esto, vaya mamá, voy a la tienda, a veces ahí hay baratos, o si no, mi mamá va al pueblo, le digo, mamá, tráigame esto, y esto, lo más necesario, vaya así, así, acaso, no se termina el dinero, si se gasta, se gasta, ahorita, como digo yo, ahorita, le digo yo a mi nene, ahorita le digo yo a mi nene, me dice ella, mamá, yo me voy para la máquina, no papá, le digo, ya le gana tu estudio, vaya mamá, porque él se iba ahí a las máquinas, porque, porque me dijo, mamá, es que yo necesito esto, no papá, dejarlo ahí, le digo, poco a poco lo vamos a comprar, le digo, bueno, me dice, y, y así mire don Luis, yo le agradezco demasiado a usted, y a las personas que le, que me mandan esta ayuda, y yo, yo le, como le digo a Dios, señor bendice papá, papá, bendice a don Luis, papá, y bendice a esas personas, que usted ha tocado sus corazones, le digo a Dios, porque, Dios, yo sé que Dios nos escucha, pero, como, a veces, a veces, la gente, todo lo comprende mal, eso me dicen la gente, porque dice que yo tengo dinero, de donde dinero, don Luis, si lo que usted me ha dejado, con eso lo aguardo, saco 200, 300, voy al pueblo, digo, va y regreso papá, o si no me llevo a mi nene, le digo, bueno papá, traigo lo que es, sus comidas, para eso, para eso usted me dejó el dinero, para que yo les compre algo, es cierto doña Teresa, eso le digo a don Luis, porque, doña Teresa también me ha preguntado, sobre, como le pasó aquí, la cuestión esa, de que se entró una serpiente, eso es lo que nos contó aquí, el Buki, más o menos, yo estaba haciendo el cálculo, más o menos, se necesitan unos, dos líos de láminas, o sea, 20 láminas, más o menos, 20 láminas, la rajó, le hizo un hoy, y eso que no estamos en invierno, cuando sea invierno, esto va a ser problema, entonces, más o menos, estimados amigos, por si alguien quiere, echarle la mano aquí, al Buki y su familia, digo el Buki, porque Buki, prácticamente es el jefe de hogar aquí, este, más o menos, dos líos de lámina, estamos hablando, más o menos, como de unos, 300 a 400 dólares, yo sé que tal vez, entre todos, lo podemos lograr, eso sería entonces aquí, para arreglar, aquí un poco, lo que es, la casita del Buki, y también en la cocina, se cuida el agua, Buki, de parte de Amparo Prom, te voy a entregar, 300 quetzales, 100 quetzales, 200, y 300 Buki, para que te sirva de algo ahí, para la escuela, para lo que te habían pedido ahí, para esos trajes, para ir a estudiar, bueno, gracias don Luis, y gracias don Paro Prom, gracias, por darles el dinero, no teníamos nada, porque, nos mandaron a salir, con parza, esos que lo dicen, y si no lo hicían, no los iban a dar, pierden puntos, sí pues, gracias, ok Buki, muy bien Buki, también estimados amigos, si alguien, nace de su corazón, apoyar aquí al Buki, para hacer un brocal, aquí el pozo, para que no haya ese peligro, de que se puedan ir los animales allí, o incluso los niños, también, podemos apoyar ahí, unos 200 a 300 dólares, calculo yo, según lo que hemos hecho, en otros lados, ahí está entonces, esta, esta, esta obra, que podríamos hacer aquí, con el Buki, así que muchas gracias, por apoyar, también al Buki, bueno pues, ahí está la opción, también hay otra suscriptora, que nos envió, una suscriptora, que se llama Blanca, y voy a también, estar con ustedes, viendo eso, para ver si podemos, comprar algunas láminas, y si alguien también, quiere apoyar, en este proyecto, también se puede unir aquí, llamando al 502-58-30-69-86, nos vemos a la próxima pues, gracias, gracias doña Amparo, doña Blanca, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, gracias don Luis, ok, muchas gracias, 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 Gracias.